Cuando tú no me caes, mi chino, yo nunca te hablar sin ti. Es en el mio cuar, yo seré con todo amor, y mi amor no da que un solo hombre. Es en el mio cuar, yo seré con todo amor, y mi amor no da que un solo hombre. Es en el mio cuar, yo seré con todo amor, y mi amor no da que un solo hombre. Es en el mio cuar, yo seré con todo amor, y mi amor. Es en el mio cuar, yo seré con todo amor, y mi amor. Es en el mio cuar. Es en el mio cuar, yo seré con todo amor, y mi amor. Es en el mio cuar.